¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche, se realizará la distancia de 6 rounds. En el rincón azul, con un peso de 58 kilos, 305.8. 300. Récord oficial, 3 combates realizados. 3 triunfos. Para la boxeadora que representa Club Deportivo Morón, Buenos Aires, Argentina, Florincia, Nicole Salazar. En el rincón rojo, con un peso de 58 kilos, 305.8. 300. Récord oficial, 2 combates realizados. 2 triunfos para la también invicta de Maldonado, Uruguay, Elizabeth Cabrita. Primer round. Con los pelos de punta, tras la presentación de Rubén Peralta, en este marco espectacular. Ahí lo vemos a Matías Morales, dando las indicaciones. Roberto Larrañaga, acompañando a la boxeadora Charruba, Fernandina, Elizabeth Cabrera. La pesadilla, que tiene un duelo de primer nivel hoy. Una prueba de fuego, frente a Florencia Salazar. Todo listo, campana y a boxear. Primer round de 6. Un buen cross. Conventó la mano derecha Cabrera. Llegó con la derecha y con la izquierda también la boxeadora Argentina. Un buen boleado. Intercambiando allí en el centro del cuadrilátero. Dando el cross de mano izquierda. Buen combate. La pesadilla, la Uruguaya, que la ven de pantalones rojos. Con vivos blancos y sus guantes rojos. Ambas con el pelo trenzado. Llegaba la zurda, la visitante Argentina. Llegaba también con la mano derecha. De espaldas a las cuerdas. Muy bueno. Elizabeth Cabrera sale golpeando. Cuidado con las cabezas. Toca con el llama el cuerpo de Argentina. Cabrera. Saliendo, contragolpeando. Buena mano. Parecía sentida. Y nuevamente se para Cabrera. Parecía que tenía que haber continuado esa acción. Llegaba bien con el cross de mano izquierda. Qué buena mano. Pelea. De alto voltaje. Así es. Y muy pareja. Cabrera con su eventual ímpetu. La Argentina sabe mucho lo que hace. Ojo bien abierto. Y es muy efectiva. Con las manos. Exactamente. Me parece que la potencia está por el lado de Cabrera. Sin embargo, es muy prolija la boxeadora argentina. Muy técnica. Un combate interesante. Parejo. Pelea real. Así es. Estas son las peleas que hacen crecer a los recheadores. No es cierto. Tiene una rival en frente. Que la tiene muy clara, por decirlo de alguna manera. Se le nota que tiene muchas canchas. Entra en el gimnasio de los castaños. Fue compañera de Brian. Durante mucho tiempo. Es claro que tiene una línea boxeística muy prolífica. Buena guardia. Completamente de acuerdo. Sin embargo, la protagonista charrúa. Él pone contra las cuerdas a la Argentina. Lanzando un andanada de golpes. Segundo round. Comenzó. Campana y a boxear. Segundo asalto. Bueno. Sale con la mano derecha. Un buen pro. Llegaba también con la derecha a la Argentina. Un buen aspecto. Cruza la mano izquierda. Cabrera. Un buen boleado. Toca también con la derecha. Bien. Buen combate. El 1-2 por parte de la Argentina. Intercambio en el centro del cuadrilátero. Claro 1-2. Para Cabrera. Que cruza. Con la mano izquierda. A la zona hepática. Muy bueno. La veo mejor a Cabrera. Más eficiente. Muy bueno. La está encontrando más a la Argentina. Que de todas maneras está muy armadita. Y llegó bien con la mano derecha. Boleada. La boxeadora argentina. Parejo. Cruza bien la izquierda a Cabrera para salir de las cuerdas. Asimila y responde. Y va hacia adelante con las combinaciones. La Argentina cruza la mano derecha. Y conecta a la boxeadora uruguaya. Y va contra las cuerdas. Intenta salir con volumen. De golpes. Toma ahora el centro del cuadrilátero. Toca bien el rostro. La boxeadora argentina que va con el 1-2. Va nuevamente conectando. Bomba de mano derecha. Atención que está sentida. La boxeadora uruguaya. Que está contra las cuerdas. Llegó con el cross de mano derecha. Tiene que salir. Está sentida la uruguaya. Que sale y conecta también. Lanza las manos con mucho corazón. Pero conectó golpes efectivos la boxeadora argentina. Sin embargo con mucho corazón se mantiene en pie. La cherrúa. Sacando la garra. Va el amarre. Va el clinch. Toca con la derecha al rostro. 10 segundos finales. Buena guardia. Buena combinación. Está conectando la boxeadora argentina. Campana, campana, campana. Y se terminó y... Tercer round. Y se viene. El tercer asalto. Comenzó. Campana y a boxear. Tercer round. Llegó bien con la mano derecha. La conectó. Neta atención que está sentida Cabrera. Interviene Matías Morales. Y viene una cuenta de seguridad. Buen bolsado. Está difícil para Cabrera. Siete. Ocho. ¿Estás bien? Complicado con el round recién empezado. Buen bolsado. No va más. No va más, señoras y señores. No va más. Victoria para la visitante, para Florencia Salazar. Que desde Buenos Aires, Argentina, se lleva la victoria. Aquí en el Radisson Victoria Plaza Hotel Zurdo. Bueno, como tú lo has dicho, era una prueba de fuego para Cabrera. Sabíamos la rival que tenía enfrente. Dónde venía, sus credenciales. Y bueno, el primer round había sido muy parejo. Pero habíamos dado el round a Salazar por su efectividad en los golpes. Entonces, el segundo round ya había desnivelado más. Salazar incluso la había tenido sentido al final del round 2. Y bueno, en este tercer round, el juez, el árbitro dio cuenta de la protección. Y ese que está arriba la vio y decidió que no tenía que continuar. Excelente intervención de Matías Morales. Debo decir que estoy 100% de acuerdo con que haya parado para realizar esa cuenta. Una buena intervención. Paso de contacto, escándalo al acuerdo técnico. A los 22 segundos que nos serán, esos que desinvito la vamos a llamar a la corón, Florencia Nicol Janázar. Victoria para la protagonista argentina. Atención, hay que seguirla de cerca porque tiene una carrera que promete y mucho.